Hoy llegamos a esa vacuna número tres millones y yo quiero decir por qué además es muy importante lograr esta meta. Porque ya hoy el número de vacunas que han sido aplicadas en el país supera el número de casos que ha sufrido Colombia a lo largo de toda esta pandemia. Y esto se ha hecho con un esfuerzo diario, tanto así que este tercer millón lo logramos en diez días, desde el momento en que logramos la vacuna número dos millones. Este es un esfuerzo muy grande y tenemos todos que seguir adelantándolo, logrando la vacunación masiva, gratuita y segura. Y tenemos también que enviar un mensaje a toda la nación. El plan de vacunación sigue avanzando de manera acelerada. Mañana esperamos la llegada de cerca de 500 mil vacunas de Sinovac en nuestro país y seguimos recibiendo vacunas y aplicando vacunas. Pero hay un mensaje muy importante. No podemos bajar la guardia. La vacunación, como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, trae también un mensaje. Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se logra la meta de 35 millones de colombianos vacunados, que es el 70% de nuestra población, tenemos que seguir rigurosamente usando el tapabocas, manteniendo el distanciamiento físico, tener el lavado constante de manos, aplicar los protocolos de bioseguridad y evitar las aglomeraciones.